Creo que hay que poner en perspectiva lo que yo quería decir al acabar el partido. Evidentemente a lo largo de 15 años y más cuando muchos jugamos en Liga EVA, ¿cómo no voy a haber dirigido partidos que se jugase peor a baloncesto? Lo que hablo es de que se jugase peor en comparación al nivel que creo que pueden tener los jugadores que tienes en ese momento. Porque ahora mismo yo estoy dirigiendo la mejor plantilla que he dirigido jamás. Entonces yo espero de esos jugadores que den un nivel, el que consideramos apropiado para el momento de la temporada en la que estamos. El otro día creo que a nivel de actitud no se les puede reprochar nada. No se nos puede reprochar nada, pero sí que se nos puede reprochar a nivel de concentración o nervios o ansiedad. No sé cómo llamarlo, una suma de todo. Que hizo que cometiésemos fallos, sobre todo repitiésemos fallos durante el partido a nivel defensivo y a nivel ofensivo. Que en esta categoría le preguntabas a Kevin que qué diferencia mayor ha visto. Yo te digo la que veo yo. Si haces algo mal, en un minuto te han castigado tres veces. Mientras que en la temporada anterior tú cometías fallos, como entrenador los veías. Y la sensación era que el equipo contrario no te penalizaba de esa manera tan grande. En nosotros, pues Menorca vio una vía de agua en el juego interior con Vizor Arteaga y la castigó una y otra vez. Vio una vía de nuestra defensa con Paul Figueras en los triples y lo castigó una y otra vez. Y nosotros tenemos que ser capaces, más allá del plan de partido que tengamos, pues el corregir sobre la marcha ciertas cosas. Entonces por ahí es por donde viene mi enfado al acabar el partido. Porque creo que se deben de hacer así las cosas. Yo no me fijo mucho en ganar o perder, claro que hay que fijarse. Yo me fijo en si realmente hemos hecho lo que podíamos y el otro día no lo hicimos. Yo creo que Valladolid está muy bien. Valladolid hablamos de un equipo que hace play-offs dos dos últimas temporadas, si no me equivoco. Que en la pretemporada gana a Palencia en la Copa España. En la Copa España va embatido, va líder de grupo. Que si no me confundo, creo que solo ha perdido contra San Pablo un partido en el que venía de jugar en Gran Canaria 48 horas antes a las 12 de la noche. Y ha perdido contra Estudiantes, no sé si de uno o de dos. Y en el primer partido de la liga gana en Alicante fácil. Entonces, pues sabemos lo que son. Un equipo no solo histórico, sino que un equipo hecho para intentar, no se sabe si este año o en un futuro cercano, el ascenso a la CB. Creo que es un equipo muy atractivo de ver. Lo es para mí como entrenador que lo voy a sufrir. Así que imagino que para los aficionados seguro que lo será también. Porque juegan sin ningún tipo de especulación, lanzando sin ningún problema los cinco primeros segundos. En cuanto tienen una oportunidad de tirar, tiran más tiros de tres que de dos. Y hacen, como digo, una exhibición del esparpajo y de puntería, por lo menos hasta ahora. Que bueno, para el aficionado es muy entretenido de ver y para el entrenador contrario es una molestia constante porque hay que ver cómo lo conseguimos parar. Bueno, yo creo que una cosa que el otro día no me gustó en Menorca y lo hemos hablado es el... Me habéis escuchado muchas veces en las ruedas de prensa. Yo creo que los equipos en cualquier deporte, que sean sólidos, que sean serios, siempre es algo bueno. Yo así lo pienso. Y creo que para tener opciones de llegar al final y poder ganar a Valladolid hay que ser serios 40 minutos. Y entender que un equipo que juega a tantas posesiones y a tantos tiros de tres va a tener rachas que digas, madre mía, me has metido cuatro triples en un minuto. Pero tienes que seguir siendo serio. Lo que no puedes es, precisamente por eso, dejar de serlo y que las siguientes jugadas, tanto en ataque o en defensa, las hagas mal por esa sensación. Pablo, va a ser el estreno, el que va a ser en primera vez en casa, aunque el Ángel Nieto ya conoce este nivel de partido, lo hemos visto en pretemporada. No sé cómo crees que va a responder, cómo va a ser importante para este estreno y cómo te gustaría que respondiera el Ángel Nieto en los camaradas. Bueno, pues lo he comentado ya muchas veces a nivel personal y en público. A lo mejor es un poco una utopía lo que me gustaría, como Zamorano y como soñador de esta situación desde hace mucho tiempo. Y es que fuese, a mí me encantaría que la sensación no sea 10 jugadores o 12 jugadores contra otros 10 o 12 jugadores, sino que la sensación fuese una ciudad y una provincia contra un equipo. Creo que el deporte es una de las cosas más bonitas que tiene, el identificarte con algo y emocionarte con algo que a lo mejor en el día a día no tienes esas sensaciones o esas posibilidades. Y a mí me encantaría que todos, y cuando digo todos es todos, que prensa, que aficionados, que instituciones, que patrocinadores, que colaboradores, que simpatizantes, que gente que le caigamos peor, mejor, lo que sea, pero que vean un equipo que va al 100%, que da todo por la camiseta y por representar a este club y a esta ciudad y que vibréis con nosotros cada partido que juguemos en casa y que sea una fiesta, una fiesta deportiva, porque creo que eso es de lo más bonito que podemos conseguir. Al final, si viviésemos un escenario en el que estamos en primera fe y vamos a la angelito el próximo día y estamos 40 personas, ¿de qué nos sirve estar en primera fe? A mí personalmente, más allá de decir, pues estoy jugando a esta categoría, creo que no tiene mucho sentido. Lo bonito, bonito sería vivir eso. Y eso es por lo que nos movemos. ¿Y el año pasado consolidasteis una racha de historias impresionantes fuera de casa? Por eso estaba tan cabreado el otro día, también si te das cuenta. ¿Y el otro día consolidasteis una racha en casa? Claro, el otro día, es curioso porque el otro día yo me sentía muy cabreado en el hotel, posterior al partido y después un momento en que pensé, es que hacía un año y medio que no tenía la sensación fuera de casa de perder. Y claro, lo miré en perspectiva y digo, ostras, un año y medio sin perder fuera de casa, se dice pronto. Eso creo que no me hubiera pasado como entrenado jamás. Y bueno, lo que es seguro es que en esta liga ganar es complicado y ganar fuera de casa es mucho más complicado. Con lo cual, si queremos tener opciones de conseguir la salvación, pasa por hacernos fuertes en casa. Y ya me lo habéis escuchado más veces. Vamos a ir, nos da igual el rival. Nosotros no podemos tachar rivales. Uy, es que Valladolid es muy bueno, ya es que todos los que vamos a jugar son muy buenos. Con lo cual, nosotros, ¿quién es el rival? Valladolid, vamos a poner todo lo que tenemos a todos los niveles para intentar sacar la victoria. Y bueno, la actuación de Omar, pues siguiendo el proceso normal de un chico que viene, que cuando llega a Menorca creo que había hecho tres entrenamientos. Y esta semana, pues mucho mejor, evidentemente, pero todavía le queda para estar a nivel de conocimiento y de hábitos que tienen el resto de jugadores. Y Jacob bien, yo creo que es una buena noticia. Aunque claro, el otro día, es que normal, cuando pasó lo que pasó, que yo dije, ostras, ¿qué ha pasado? Cuando vine hacia la silla, vamos hacia el banquillo, digo, ¿qué pasa? Y dice, calambre en el gemelo. Pues el pobre hace tres semanas no había hecho ni un entrenamiento de oposición. Y además sabéis que Jacob no se guarda nada, ¿sabéis? Y como si llevas entrenando seis meses a tope. Entonces, pues el partido demandaba o nos interesaba que estuviese en la cancha, pero no nos pudo ayudar en el último cuarto. Y yo creo que cada día se encuentra mejor. Y a la vuelta de no mucho, creo que podremos utilizarlos en restricción de minutos. No me consuela mucho, la verdad. Porque es un poco lo de mal de muchos, consuelo de tontos. Creo que nosotros tenemos que mirar lo que nosotros vayamos haciendo. Y yo estaría consolado, entre comillas, no estaría contento, si al perder en Menorca hubiésemos tenido una sensación, que después se viese en el vídeo, de que hemos hecho un muy buen partido. Y eso yo como deportista, la verdad es que lo llevo muy bien. Si lo haces muy bien, siempre pongo el ejemplo de una carrera de atletismo. Si yo voy a correr contra Usain Bolt y yo hago mi marca personal, y Usain Bolt me saca dos segundos, yo no me iría a cabrear a la casa. Joder, es que has perdido. Ya, concho, es Usain Bolt. Pero yo he hecho mi marca personal. Bueno, pues en este sentido, aunque es más complicado de extrapolarlo a un partido de baloncesto, lo que me cabreó de Menorca fue cómo jugamos. Que después haya partidos que otros equipos que ganen o que pierdan, la temporada es muy larga y nunca se sabe quién va a estar abajo, quién va a estar arriba. Creo que ahora nosotros es centrarnos en nosotros y el intentar sacar cada semana el partido que tenemos enfrente.